Hola Pilar John, buenos días, pues acá la principal problemática que han generado unos grandes árboles son estas raíces que ya han ido avanzando, que han ido creciendo y que se han ido metiendo a los apartamentos que están muy cerca. El otro temor también es este árbol, por ejemplo, que ya está bastante inclinado y ese es pues el temor de la comunidad que se encuentra en este sector. Nos acompaña por acá, regáleme su nombre. Muy buenos días, mi nombre es Blanca Estilia Gómez. ¿Cuál es ese temor de ustedes con estos árboles? Bueno, la problemática acá es que hay demasiados árboles y están demasiado grandes y necesitamos que las entidades a quienes corresponden nos colaboren en la poda, por favor. Es un peligro para la comunidad. Bueno, acá vemos por ejemplo de este lado otro árbol que también está bastante inclinado, que es bastante grande y que pues también podría caerse. Por acá me acompaña otro vecino. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Benjamín Araque. El problema que nosotros tenemos acá es lo de los árboles, pero nosotros le hemos hecho una cantidad de cartas a la corporación de la meseta de Bucaramanga, al área metropolitana, a la EMAG, a los bomberos, a la alcaldía de Bucaramanga. Y todos nos dicen que sí, pero nos toman el pelo, que no tienen, nos contestan, nos dan los permisos de que lo podemos talar, pero nos dicen que no tienen herramienta, que pasemos la carta a tal parte, que la pasemos a otra parte. Y en esa tomadera, desde el gobierno pasado nos vienen tomando el pelo con eso y no nos han hecho nada. Y esto ya se ha ido acrecentando día por día y la comunidad pues ya estamos afanados con esto porque para qué nos decimos mentiras. Estos árboles son muy bonitos, pero nosotros no queremos que nos los tumben, sino que nos los talen, nos los escopen, les quiten todo el ramaje que tiene tan grande. ¿Por qué no los han podido talar ustedes mismos? Porque es un riesgo y no tenemos la plata, para eso vale mucha plata, en cada árbol nos están cobrando 200 mil pesos por escaparlo. Y nosotros aquí somos un barrio vulnerable, no tenemos, somos de extracto 2 y no tenemos los medios para hacer eso. Listo, bueno, acá de este lado vemos otros grandes árboles que también ya están sobre los apartamentos, ¿no? La problemática también pues se ha presentado en barrios como Conucos. Conucos ayer, por ejemplo, tenían esta misma problemática y se les cayó un árbol, se fue el árbol sobre una, sobre una vía, sobre, además, sobre unos apartamentos que quedan ahí al lado. Y ese es el temor que tiene esta comunidad, que les vaya a pasar lo mismo. Esto por el momento desde el barrio El Sol, soy José Elías Martínez para Oriente Noticias, estamos informando.